En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La voz de la calle. Gracias. 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 Farcón. Gracias. 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 Gracias.